Auspicia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei y el Centro Nikkei Argentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De 5 a 6 de la tarde, por supuesto, aquí en Radio Palermo. Y también es una alegría, un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje, la señorita Erika Mariani. Muy buenas tardes. Konnichiwa, minasano, genkidesuka. ¿Cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás, Ricky? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días a quienes nos escuchan del otro lado del mundo. Osayou gozaimasu. Porque allí en el Japón son las 5 y 5 de la mañana, el día jueves, aquí 5 y 5 de la tarde en toda la Argentina para iniciar este viaje imaginario al otro lado del mundo con muchas novedades, informaciones, noticias, bueno, entrevista también. Así que ya vamos a empezar el programa del día de hoy brindándoles los datos de contacto para que se puedan comunicar, enviar sus comentarios. Lo pueden hacer al 4 8 9 9 1 6 4 7 4 8 9 9 1 6 4 7. También nos pueden enviar un email a japon hoy punto radiopalermo arroba gmail punto com. visitar nuestra página web en www.japon-mediohoy.com.ar y como siempre estamos en las redes sociales en el Facebook Somos Japón Hoy. Es así. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros. Bueno, durante el transcurso del programa vamos a tratar de mencionar a todos. Bueno, son muchos, así que a tener paciencia, ¿sí? Bueno, yo quería comentar antes de iniciar con todo el material que tenemos para el día de hoy, sí, agradecer a Rosaura Silvestre y a Yohei Taniguchi. Me han acercado la invitación para el concierto de voces del tango, ¿sí? Esto es el 27 de noviembre en la esquina Homero Manzi en la avenida San Juan y Boedo. Bueno, allí van a participar tanto Rosaura Silvestre como Yohei Taniguchi y otros destacados, ¿sí? Exponentes de la música, del tango, como Graciela Susana, ¿sí? Adrián Rivas, Susi Morán. Bueno, allí estarán en la esquina de Homero Manzi en la avenida San Juan y Boedo, el 27 de noviembre. Bueno, seguramente vamos a tratar de hablar con Rosaura o con Yohei Taniguchi porque también hay que destacar que en esta actividad va a estar el sextesto, Tango Garufa. Lo particular es que es dirigido por un japonés, el maestro Hiroshi Ueda, ¿sí? Y, bueno, también el grupo está integrado por japoneses como Michio Murata, Shuri Nakamura, Sunji Yoshino, Yuki Okamura. Bueno, todos ellos, ¿sí? Interpretando temas del tango. Así que, importante este evento que se hace el 27 de noviembre. Seguramente hablaremos con Yohei para que nos des mayores detalles al respecto. Pero, bueno, hablando de actividades, el fin de semana que viene se realiza un encuentro que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en el 2011 en Fukushima, ¿sí? Exactamente. Porque, bueno, está llegando una delegación de la prefectura de Fukushima aquí en la Argentina y, bueno, se va a realizar una actividad este fin de semana. Pero, bueno, como habíamos anunciado la semana pasada, sí, vamos a estar en contacto con nuestra destacada columnista de Ecología, Pamela Gioia, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, Ricky. Qué buena presentación. ¿Qué tal, Pame? Bueno, la verdad que, como ya te lo dije, ¿no? Ahora, públicamente, te pedimos disculpas porque la semana pasada, la verdad, que tuvimos un programa muy cargado y, nada, bueno, quedó tu charla para el día de hoy para que nos cuentes de qué se trata este seminario sobre la situación actual de la prefectura de Fukushima. El domingo se va a realizar este seminario a cargo de tres funcionarios de la prefectura de Fukushima y de becarios argentinos que viajaron a la región afectada para dar una visión local, ¿no? Desde el punto de vista de un Nikkei, cómo está la situación allá hasta el día de hoy. Sí. Recordamos que la prefectura de Fukushima es la tercera más extensa de Japón y tiene tres regiones muy diferenciadas. Una es la costera, que fue la impactada por el tsunami y, obviamente, afectada por el tema nuclear. Después la región central, que es la más cosmopolita, la más urbanizada, por donde pasa el Shinkansen, el Tren Bala. Y después la más hacia el oeste, que sería la región montañosa, donde hay, por ejemplo, actividades como el turismo de esquí, todo lo que tenga que ver con la nieve y actividades agrícolas. Todas estas actividades y estas regiones se fueron afectando por el gran terremoto, tsunami y tema nuclear de distinta manera. Me acuerdo que Alberto Matsumoto había comentado en su momento que el terremoto fue tan grande que incluso en distintos lugares, sobre todo en los costeros, el terreno se corrió hasta seis metros. Con lo cual también todo el tema catastral, la reubicación de esas familias, obviamente es un gran trabajo y eso a veces no llega bien informado hasta estas latitudes. Y por eso querían venir y contarlo de primera mano cómo están haciendo, cómo están mejorando todo el tema también desde la economía, la reactivación, están promoviendo mucho con incentivos financieros a empresas farmacéuticas y electrónicas para que las grandes como Sony, Toshiba, Hitachi, pongan sus empresas ahí. La verdad que hay fuentes de trabajo. Después también que hayan emprendimientos sociales para aquellas familias que se tuvieron que ir del campo poder realizar otra actividad desde su propia familia, ir saliendo. Y bueno, es muy complejo, pero la verdad es que también es esperanzador. Claro. Bueno, está llegando entonces una delegación de la prefectura de Fukushima aquí en la Argentina. ¿Y quiénes son los que van a disertar este fin de semana? Son dos funcionarios del área internacional de Fukushima, Manome-san y Sua-san. Y después una persona de prensa, comunicación, el señor Otsuki. Y bueno, después becarios que fueron argentinos, que viajaron para allá. La verdad es que ahí conocemos, o bueno, ustedes conocen a Hiromi Terashima. Después mi hermano también, su profesión como biotecnólogo también puede aportar una mirada profesional del tema. Y bueno, distintos profesionales de la Argentina que fueron a ver cómo está la situación y poder comprender un poco de dónde sacan toda la fuerza para salir adelante. Claro. Bueno, tal como vos comentabas, entonces se van a tratar temas como las medidas que están llevando adelante para la recuperación de la prefectura. Y también se van a dar detalles sobre los programas de contención social, salud pública, descontaminación y recuperación del medio ambiente, y obviamente la recuperación económica de la región. Es así, ¿no? Tal cual. ¿También va a haber traducción simultánea? Sí, sí, ellos van a hablar en japonés y va a estar el traductor también para despejar todas las inquietudes. Traen imágenes, bueno, material. Querían traer también comestibles, porque en Japón, bueno, en Fukushima puntualmente es muy famoso el arroz orgánico. Sí. Y bueno, querían traerlo como para convidarnos. No ha sido posible por el tema de las importaciones, pero la idea era compartir que no hay problemas y riesgos a la salud y que hay muchos controles antes de que esos productos salgan a la venta, como para garantizar la seguridad. Es así. Bueno, y ya que te tenemos en línea, ¿no? Bueno, vos, Pamela, sos oriunda, o tus abuelos son oriundos de la prefectura de Fukushima, ¿no? Sí, así es. Por eso también me toca de cerca esta actividad. Ajá. ¿Cuántos descendientes japoneses son aquí en la Argentina de la prefectura de Fukushima? Se estima a unas 70 familias y que con los descendientes llegamos a 500 personas. Ajá. Bueno, un número bastante, ¿no? Aquí en la Argentina también. Bueno, importante esta actividad. Recordemos, Pamela, ¿cuándo y dónde se realiza este seminario? Va a ser este domingo, 8 de noviembre, desde las 5 hasta las 6 y media de la tarde en Coa. En el centro quinagüense. Exacto. Sí, en Avenida San Juan, 2651. Y algo importante, ¿no? Respecto a quienes quieran participar, que pueden ser o no de la comunidad japonesa, ¿no? Deben reservar el lugar igualmente. Sí, esto es con entrada gratuita, pero pedimos inscribirse más que nada porque los cupos son limitados. Claro. Ahora en la página de Facebook de Japón Hoy vamos a dejar el link para aquellos interesados que quieran anotarse. Sí, o sea, es libre y gratuita, pero como el espacio no es tan grande, es importante que reserven su lugar. Tan cual. Sí. Aquí es. Buenísimo. Bueno, hay un mail aquí que dice colecta.fucuar.gmail.com, ¿no? Aquí se pueden comunicar también. También, exacto. Bueno, Pame, seguramente nos encontraremos en esta actividad. Vamos a tener también a nuestra columnista María Laura Martelli presente allí, porque, bueno, vos sabés que María Laura ya está terminando. Es más, ya terminó la tesis respecto a lo que ha pasado en Fukushima. Y seguramente junto a vos nos van a reportar luego también qué es lo que ha pasado en este seminario, ¿sí? Sí, sí. Y aquí estoy al lado con Paula Ojo Hattori, también otra columnista. Bueno, mandale saludos porque ya ha vuelto de su largo viaje por Europa. Sí, sí. Pablo Gaviratti, que les mandan saludos. Bueno, saludos a ellos también. Los esperamos en algún momento aquí en Japón Hoy, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Desde ya, Pame, muchísimas gracias por este contacto. Y como siempre decimos, ¿no? En cualquier dato o cualquier evento relacionado a la ecología, ¿dónde pueden encontrarlo? En www.comambiental.com.ar Bueno, muchísimas gracias, Pame. Seguramente nos veremos el domingo y ya luego seguramente también hablando aquí respecto a esta importante actividad del fin de semana, ¿sí? Muchísimas gracias, Riqui. Y hay una inscripción previa que se puede hacer a colecta.fukuar.gmail.com colecta.fukuar.gmail.com Y recordemos el nombre de esta actividad, ¿sí? Es un seminario sobre la situación actual de la prefectura de Fukushima luego del gran terremoto ocurrido en 2014. Bueno, importante actividad para interiorizarse, ¿no? Con respecto a lo que pasa. Como dice Pame, desde Japón hacia aquí hay mucha distancia. A veces las informaciones, las noticias no son las que realmente están pasando allí. Así que es importante, ¿no? Tener a estos funcionarios aquí en la Argentina para saber un poquito más, ¿no? Cómo viene todo esto de la reconstrucción de esta prefectura que lamentablemente en el 2011 padeció uno de los tsunamis más grandes de la historia de Japón. Así que, bueno, nada, los invitamos a que asistan, ¿sí? El domingo 8 de noviembre. Exactamente. Bueno, también tenemos aquí, sí, un adelanto, ¿eh? Soñás con ir a Japón. Ese es el título, ¿eh? Que nos han pasado porque, bueno, Japón hoy está colaborando con la televisión de Tokio para encontrar al argentino o al extranjero más fanático de Japón, ¿eh? En el caso del argentino sería, ¿sí? Al argentino más fanático en el Japón, bueno, porque este programa, ¿sí? Se trata de eso, ¿sí? Muestran, ¿no? Lo que hace el fanatismo por el Japón, ¿no? Aquella persona que es realmente fanática de este país, las cosas que hace, ¿no? Las cosas que puede llegar a demostrar, ¿eh? Por también viajar al Japón. Así que es un adelanto, ¿sí? Estamos esto anunciándolo durante el programa, vamos a seguir dando datos, pero bueno, lo claro es que la televisión japonesa, la TV Tokio, está buscando al argentino más fanático de Japón. Solamente uno va a tener la posibilidad de viajar al Japón, obviamente demostrar, ¿no? Todo lo que hace. Sí, totalmente. Y va a ser parte de un reality, porque, bueno, va a ser firmado, ¿no? Aquí en la Argentina, desde, bueno, todo lo que esta persona hace para demostrar su fanatismo por el Japón. Y luego, sí, viajar al Japón y allí también contar su experiencia. Pero bueno, durante el programa vamos a seguir dando más datos, ¿sí? Pero es el momento de ir a una tanda y tenemos un tema que tiene relación con lo que hablamos, ¿no? Con esta actividad del domingo 8 de noviembre, ¿sí? Con respecto a la situación de Fukushima. Bueno, allí en el Japón, ¿no? Cuando pasó esto, se hizo un tema especial, ¿sí? Un tema especial para aquellos que, bueno, lamentablemente perdieron todo allí en Fukushima. Es un tema interpretado por distintos artistas del Japón y, bueno, esto lo realizó la televisión japonesa NHK. Bueno, más que nada para darle fuerza a todos los que viven allí en Fukushima. Así que vamos a una tanda y luego seguimos aquí con más Japón hoy. ¡Gracias! 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 Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy. Son las 5 y 23 de la tarde. Vamos a reiterar los datos de contacto para que el oyente pueda ver. Para comunicarse, enviar su opinión, sugerencias. Lo pueden hacer al 4-8-9-9-1-6-4-7. 4-8-9-9-1-6-4-7. También nos pueden enviar un email a japonhoy.radiopalermo.com. Si no, en www.japon-mediohoy.com.ar. Y en Facebook somos Japón hoy. Y tenemos saluditos para Marisol Solís. También para Setsumi Tago. También para Mercedes Suárez. Para Darío Tolava. Para Mario Goya. Para Diego Takeda. Y para Rioso Miguita. Que cabe destacar que es mi profesor de japonés. Ah, bueno. Bueno, nuestro saludo especial también para él. Pero bueno, la semana pasada estuvimos con Tania Horiuchi, con Ezequiel Agüero. Ellos son miembros del Centro Cultural de la Embajada del Japón. Bueno, en esa oportunidad ellos presentaron esta actividad que empieza mañana, ¿sí? Nuevas Miradas del Japón. Es una actividad en donde, bueno, se intenta acercar al público, ¿no? Expresiones conocidas, como también aún no tan conocidas en la Argentina, ¿no? Mostrando distintas temáticas, ¿no? Especialmente, obviamente, que tiene que ver con lo bello que es la cultura japonesa, ¿no? Así que el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón realizó una convocatoria en su momento, ¿no? En donde asistieron más de 100 artistas, ¿sí? Y jóvenes, especialmente jóvenes artistas investigadores, ¿sí? Y allí, bueno, cada uno pudo expresar y exponer sus conocimientos de sus obras o conferencias, ¿no? Pero, bueno, finalmente, desde la Embajada del Japón se les seleccionaron, ¿no? Se les seleccionaron, está bien dicho. Cuatro artistas y dos personas para que brindan las conferencias. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí a Felipe Lorea, ¿sí? Sí. Y Karina Ribeira, ¿sí? Exactamente. Bueno, hoy están aquí otro de los dos artistas que van a lucirse a partir de mañana en el Centro Cultural Borges, ¿sí? Así que le voy a dar la bienvenida a Azul Piñeiro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y a Carlos Higuera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, uno, dos de los seleccionados, ¿eh? De los cuatro seleccionados que van a participar en las nuevas miradas del Japón. Así que nuestras felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, desde ya, obviamente, agradecerles los que nos han obsequiado aquí, ¿no? Hermoso, ¿no? Unas ilustraciones, ¿no? Que luego le vamos a preguntar bien de qué se trata. Pero, bueno, queríamos conocerlos un poquito más, ¿no? Teniendo en cuenta que mañana abre la exposición. Sabemos que el artista se expresa por sus obras. Pero bueno, hoy queremos conocer al artista, la persona, ¿no? En sí. Y bueno, mi primera pregunta hacia Azul sería, ¿cómo es esto del acercamiento a la cultura japonesa? Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por lo de jóvenes. Muy bien. Bueno, a mí, desde chica, y no sé muy bien por qué, siempre me interesó la cultura japonesa. Como muchos argentinos, y creo que como mucha gente en el mundo. Empecé por el manga, por el anime. Pero bueno, después empecé a estudiar mi carrera, que es diseño de imagen y sonido, donde veíamos mucho cine, obviamente. Y tenía yo como una inclinación particular hacia el cine japonés. Sí. Bueno, seguí mi carrera, siempre con el tema del dibujo ahí como paralelo, hasta en un punto empecé como a unificarlo. Pero siempre muy interesada por todas las movidas que tengan que ver con la cultura, desde festivales, desde películas, literatura, música, siempre por ahí. Y sabemos que estudiaste el idioma japonés. Sí, he estudiado muy juiciosamente. Hace cinco años, y mi sensei me va a retar, Tamashiro, un saludo. En japonés podría ser el saludo, ¿no? A ver cómo sería. Uy, konnichiwa, Tamashiro sensei. Muy bien. Como las hay. Bueno, y Carlos, ¿cómo es tu acercamiento hacia la cultura japonesa? Ya de salida, cuando lo escuchen, obviamente se van a dar cuenta que no es argentino, Carlos. Estoy en el proceso de... Venir de Colombia. Sí, sí, ya estoy acá en Argentina hace tres años. Así que, bueno. Básicamente, el acercamiento hacia la cultura viene desde pequeño. Siempre creo que también vengo desde esa misma influencia del manga, del anime, del cómic. Luego, en la universidad tuve más como un acercamiento desde el diseño gráfico, que es mi profesión. Y empecé a estudiar más que todo las tradiciones, toda la cultura visual, la cultura pop, digamos, desde el diseño gráfico. Y todas esas cosas como que me influenciaron mucho y también como hacia el estudio del idioma como tal. Ajá. Entonces, digamos que hay un interés particular hacia el diseño de personajes, desde la identidad visual, que está muy marcada en la cultura japonesa. Y ese tipo de cosas como que también nos han juntado en el estudio. Ajá. Bueno, precisamente de esto de juntarse, ¿no? Bueno, porque Azul, por su lado, estudió diseño... De imagen y sonido. De imagen y sonido. Carlos en Colombia. Diseño gráfico. Sí. Y los dos, bueno, en la misma profesión, ¿no? Sí, en la misma... En la misma... Sí, en el mismo sentimiento hacia Japón también, ¿no? Podemos decir. Es decir, ¿y también los llevó a eso el Japón a juntarse y unirse como pareja también? Sí, también. Pues fue la excusa, un poco. Básicamente viene de ahí, de ese interés como mutuo hacia la cultura, hacia el país como tal, todas las costumbres, la comida, bueno, todas las cosas que la mayoría nos gustan. Y, bueno, otras cosas adicionales. Sí. Y, básicamente, en pro de enfocarnos más como sea hacia ese viaje a Japón y demás, y también hacia el viaje juntos hacia Japón, pues, básicamente surgió la idea del estudio. Ajá. O sea, en la vida personal, juntos, como pareja, en la profesional también juntos. También juntos. Y han creado un estudio juntos. Sí, se llama Estudio Kudasai. Ajá. En verdad, trabajar juntos, trabajamos hace bastante, por cosas de la vida, siempre terminábamos colaborando en el trabajo del otro, pero en algún momento dijimos, bueno, formalicemos. Así como formalizamos la pareja, formalicemos el lado laboral y creamos lo que se llama Estudio Kudasai. Bueno, ahora lo que el oyente seguramente va a preguntar, bueno, ¿por qué Estudio Kudasai? Bueno, ¿se te halla cuenta vos? Bueno, la palabra Kudasai se utiliza en japonés, significa, en español, perdón, es por favor. Ajá. Es como la traducción más, más literal. Ajá. Pero tiene distintos usos y se utiliza más que todo como para hacer pedidos y es como una de las palabras más usadas dentro del lenguaje. Y cuando empezamos a crear el estudio, pues, teníamos en mente como muchos proyectos y queríamos involucrar también a muchas personas alrededor de la palabra. Ajá. Sí, básicamente se volvió como la muletilla para otro tipo de productos, otro tipo de servicios que nosotros ofrecemos como estudio. Sí. Que tiene que ver con el estudio Kudasai, la tienda Kudasai. Diseño Kudasai. Diseño Kudasai. Y hubo Kudasai. Sí. La verdad es que no es fácil, ¿no? Cuando uno está en la radio, ¿no? No puede mostrar, ¿no? Todo lo que ustedes hacen. La verdad que es hermoso todo lo que hacen. Gracias. Pero, básicamente, se ve mucho, ¿no? Esa influencia de Japón en los personajes, en las ilustraciones que hacen, ¿no? Sí, nosotros más que nada, bueno, estamos súper influenciados por toda la estética visual y la cultura. Nosotros orientamos un poco nuestro trabajo al estilo kawaii. Ajá. Orientamos un poco kawaii. Es una palabra que se usa en japonés para definir todo lo lindo, lo adorable, lo amigable. Es como el cute en inglés. Pero creo que no por búsqueda, sino por llegada, así por decantación, que hoy llegamos como a ese lado. Entonces, es un estilo que está muy ligado. Nosotros buscamos separarlo un poco de la imagen que tiene de algo infantil o comercial y vincularlo bastante a lo que es la cultura japonesa. Y vinculándolo con temas muy tradicionales, con representaciones de objetos muy tradicionales y esa es como nuestra marca. Sí, también porque la palabra en sí tiene muchos significados y se utiliza en distintos contextos. Entonces, puede ser un sentimiento, puede ser algo que uno ve y que dice que es lindo, pero también, no sé, hay muchísimas maneras de despertar la palabra kawaii. Entonces, básicamente nosotros empezamos a traducir todo eso y tratar de como introducirlo dentro de las imágenes. Bueno, mientras nos escuchan, pueden ingresar a la página web. Ahí van a ver mucho material del estudio, www.estudiokudasai.com. Sí, sí, sí. Bueno, vayan entrando. Mientras nosotros vamos hablando, seguramente se irán dando cuenta de lo lindo de lo que hacen. Y particularmente de esta muestra, Nuevas Miradas del Japón, organizada por la Embajada del Japón, seguramente habrán tenido muchas expectativas al momento de anotarse y esperar a ver qué iba a pasar. Sí, nosotros participamos, bueno, nos enteramos por las redes sociales de la convocatoria. El material que presentamos son colecciones que nosotros ya habíamos hecho, habíamos expuesto separadas o no completas en otros lugares. Nos pareció una re buena oportunidad para juntarlas y presentarlas. No sabíamos qué iba a pasar por esto de que a veces el estilo kawaii está un poco como discriminado de la parte más artística, digamos, o de exposiciones. Y la verdad que que nos hayan elegido y que tenga que ver, que esté vinculado tanto a la Embajada del Centro Cultural, fue una sorpresa muy grata para nosotros. Y es como un reconocimiento para todos los que apoyamos un poco este estilo. Y nada, estamos súper felices. Bueno, y a aquellos que se les acerquen al Centro Cultural Borges, ¿no? ¿Qué van a encontrar de esta muestra que ustedes le pusieron Omiage? Bien, pues en Kudasa, perdón, en esta colección que decíamos llamar como Omiage, están tres colecciones que vinimos trabajando durante estos últimos años, entre 2014 y 2015. La primera que es Omiage, que está basada en souvenirs de Japón. Para los souvenirs. En gimono, que son también amuletos de suerte que también son conocidos en Japón. Y está también la serie de ilustraciones Kawaii-e, que es una serie de ilustraciones basadas en obras de arte japonesas. De Luquillo-e, por eso es una mezcla. Son obras de arte de Luquillo, de autores como... Hokusai, no. Bueno, Tadamasa, Kitagawa. Reconstruidas, re-representadas sería en este estilo kawaii, que tiene estas cosas de los colores y las formas tan redondeadas y amigas. Entonces, como la verdad eran tres colecciones distintas y nos pidieron que las unificáramos en un nombre. Lo pensamos mucho y decimos ponerlo en Miyage por esto de que son escenas tradicionales. Y que traen... A nosotros nos pasa mucho cuando exponemos, sobre todo en lugares donde concurre la colectividad japonesa, que muchos nos hablan de la nostalgia que les genera las imágenes, que las recuerda a su infancia. Y bueno, ni que hablar del día a día en la vida japonesa. Entonces, es como esta cosa, como un regalo que traemos de un viaje que nosotros hicimos para ofrecerla a los demás. Bueno, ¿y cuántas obras se exponen aquí en el Centro Cultural Borges? Se exponen... trece obras. Trece obras. Trece obras. Bueno, trece obras para contemplar y disfrutar, ¿no? A partir del jueves, ¿sí? A partir de mañana allí en el Centro Cultural Borges. Bueno, supongo ustedes con muchas expectativas, ¿no? A lo que va a pasar en estos días. Sí, no, no, estamos... Yo todavía no vi cómo quedó todo armado, no pude ir al montaje, así que estoy súper ansiosa por verlo. Las otras obras que se presentan, la verdad que están buenísimas, súper interesantes y es muy variado. Las conferencias también están súper interesantes, a nosotros, obviamente, la discotanaca nos interesa particularmente porque es un diseñador que además tiene mucho que ver con la estética de nosotros, nos gusta. Así que están todos súper invitados y vengan a emocionarse con nosotros. Sí. Bueno, porque va a haber de todo, ¿no? Desde las ilustraciones hasta también a las fotografías que, bueno, van a estar allí y las esculturas también, ¿no? Así que les deseo felicitarlos, ¿no? Por ser los artistas de este año, de esta edición. Recordemos, recordame, Carlos, la página para que vayan entrando y ya anticipándose a lo que van a ver mañana también del estudio, ¿no? Ah, sí, el estudio es www.studio-cudasai.com Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Instagram, con el arroba estudio-cudasai. Ah, bueno, perfecto. Y si no, ya directamente, mañana, allí en el Centro Cultural Borges, van a estar tanto Carlos como Azul presentes, ¿sí?, para la inauguración allí en el Centro Cultural Borges. Bueno, desde ya, en Azul Piñeiro, Carlos Higuera, muchísimas gracias por estar aquí. Felicitaciones, éxitos en lo que siguen haciendo, lo están haciendo muy bien, ¿no? O sea, tienen el reconocimiento de la Embajada de Japón, así que a disfrutar este momento también. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a una tanda, sin antes recordar, ¿no?, en Aloyente, dónde se realiza esta actividad y cuándo. Las exposiciones se realizan en el Centro Cultural Borges, esto está ubicado en Viamonte, 525, en la Sala 32, piso 3, en Capital Federal, esto es Esquina San Martín, a partir de mañana y hasta el 23 de noviembre. Las conferencias van a ser en el Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón, esto es en Bouchard, 547, piso 15, en Capital Federal. Sí, que precisamente la semana que viene, sí, vamos a hablar con Lucas López, uno de los disertantes, sí, también, para que nos comenten respecto a las conferencias que se van a realizar en el marco de estas jornadas Nuevas Miradas del Japón. Así que, bueno, invitados están todos, mañana nosotros también vamos a estar ahí, sí, disfrutando de la muestra, así que los invitamos, los convocamos a disfrutarla desde mañana, sí, hasta el día, dijimos... 23 de noviembre. 23 de noviembre, así que hay mucho tiempo para acercarse al Centro Cultural Borges. Vamos a una tanda y luego seguimos aquí con más Japón hoy. Soy Anna Saeki, seguimos escuchando mi música en Japón hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy, son las 5 y 42 de la tarde, reiteramos los datos de contacto. El oyente se puede comunicar al 4899-1647-japonoy.radiopalermo.com y en Facebook nos encuentran como Japón hoy. Y le mandamos saludos a Romina Yamashiro, también a Verónica Leyes, a Celeste Kim, a Kenichi Harimoto, también a Daniela Benítez, a Gisela Ojiro y también a Miriam Birmingham. Bueno, a todos muchísimas gracias, como siempre, comunicándose, enviando sugerencias, opiniones. Bueno, gracias a todos. Vamos al Momento Solidario Nikkei. Y es así, este es el espacio en donde, bueno, difundimos y agradecemos la labor de las distintas instituciones que trabajan haciendo solidaridad aquí en Argentina. Agradecemos a la ONG Nikkei Solidaria, el teléfono es 4312-9827, 4312-9827, info arroba nikkeisolidaria.org. Bueno, también agradecemos a Centro Médico Mutual Nikkei, el teléfono es 4308-5462, 4308-5462, el mail es info arroba mutualnikkei.com. También agradecemos a Fana Fukushi, el teléfono es 4307-2026, 4307-2026, info arroba fana.org.ar. Y también mencionamos a la Asociación Unión Citaria Nikkei, el teléfono es 4432-4629, 4432-4629. Auspicio a este momento solidario, Gazai S.A. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy, ha ingresado nuestro estudio aquí de Radio Palermo, nuestra amiga, columnista de las relaciones entre Venezuela y el Japón, está con nosotros Gabriela Herrera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Sí, casi dos meses de ausencia. La última vez que la vimos por aquí estaba con su mamá. Ay, ¿verdad? Sí, ¿habló aquí? Sí, se hizo famosa acá en Argentina. Bueno, ¿le gustó la de Argentina? Mucho, sí, ya quiere volver, pero bueno, vamos a ver cuándo tiene oportunidad de visitarme. Bueno, y le gustó Japón Hoy, ¿no? Le encantó. Ah, bueno, está bien. Pero creo que la debe estar escuchando en este momento. Bueno, saludos a su mamá entonces allí en Venezuela, ¿eh? Mejores tiempos también para Venezuela, ojalá. Bueno, vamos a hablar hoy de dos informaciones, ¿no? Que tienen que ver un poco con las relaciones entre Japón y Venezuela, ¿sí? Sí. Bueno, en esta oportunidad les vengo a comentar dos noticias que están ahora como en el tapete. A ver. Entre Venezuela y Japón. Ajá. El primero es sobre deporte, sobre uno de los principales deportes allá de Venezuela, que es el béisbol. El béisbol. Y obviamente de Japón. Ajá. Ajá. Sí, es que, bueno, Japón va a contar con el primer manager latino. No, ¿en serio? Sí, ¿adivinen de dónde es? Sí, es venezolano, seguramente. Ah, por supuesto. Sí, cómo no. Sí, es Alex Ramírez. Alex Ramírez. Ajá. Sí, él es un ex jardinero de béisbol profesional venezolano. Ajá. Sí. Que jugó en las Águilas del Zulia hace mucho tiempo. Y luego, bueno, tuvo una carrera muy famosa. O sea, se hizo muy famoso en Japón porque jugó allá en muchos equipos. Ajá. Mientras jugaba allá en nipón béisbol profesional. Ajá. Ok. Bueno, él va a tomar las riendas de las estrellas de Dena. Sí. Quienes quedaron de último en la campaña de 2015, sí. Bueno, ardua tarea tiene, ¿no? Sí, en la liga central allá. Entonces, bueno, está toda la fe puesta en el criollo. Ah, bueno. Ok. También va a ser el manager de los venezolanos José Celestino López y del abridor Guillermo Moscoso. Bueno, supongo que algo le van a pagar por su trabajo. Sí, muy poquito le van a pagar. A ver, ¿cuánto? 586 mil dólares por cada campaña. Ajá. Nada más y nada menos que eso. Bueno, mejor que en Venezuela le va a ir. Uy, me imagino, claro. Sí, ¿no? Con ese dinero. En dólar. Bueno, ¿qué más podemos decir de este deportista, ex deportista? Bueno, era... Yo me recuerdo que la vez pasada que estuve con ustedes, le hablé también de personalidades de béisbol allá de Venezuela, que tienen, por supuesto, alguna relación con Japón. Ajá. Y es que, bueno, él es tan famoso como muchos de lo que yo mencioné en esa oportunidad, que era Alex Cabrera. Sí. Que también es famoso allá. Y, bueno, él digamos que fue más valorado en Japón que en Venezuela. Ajá. Ok, porque, bueno, o sea, me imagino que tuvo mucho más desenvolvimiento allá. Que en Venezuela, porque, bueno, me imagino que no era tan bueno como muchos deportistas, como Alex Cabrera, por ejemplo. Está bien. No es que tenga preferencia, pero en lo particular, Alex Cabrera me parece que es uno de los mejores allá del país. Ajá. Bueno. Bueno, y con respecto a la otra noticia, ¿tiene que ver con la belleza? Sí. A ver. Está el espectáculo. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, Edimar Martínez, que es el representante de Venezuela, va a representar a mi país en el Miss Internacional Japón 2015. Ajá. Ok, se va a realizar el día de mañana. ¿Ya mañana? Sí. Estamos aquí en la primicia de la noticia. Se va a realizar allá en Japón. Y, bueno, van a elegir a la chica más bella del Miss Internacional, obviamente. Ella representó el estado de Suátegui en el año 2014. Y, bueno, está dando muchísimo de qué hablar allá. Como que asombró a todos los asiáticos. Ah, bueno. A todo Japón. Bueno, en realidad las venezolanas siempre tienen, ¿no? Sí. Muy buena cabida en estos concursos, sí. Sí, tienen mucha fama de ser bonitas. Sí, Gabriel. No, no quiero hablar. Sí, usted también. Usted también es bonita. Bueno, muchas gracias por lo que nos toca a las venezolanas. Bueno, ¿qué más podemos decir de Edimar? Sí, bueno, la sucesora, bueno, la que ganó en la anterior oportunidad es Valery Hernández. Sí. Que era representante de Puerto Rico. Ajá. También son muy lindas también de Puerto Rico. Sí, es verdad. Y de Argentina también. Por supuesto, de Argentina ni hablar. Sí. Y, bueno, nos ha dado muchos detalles por las redes sociales. Yo estuve ahí medio investigando que había publicado. Compartió muchas fotos con otros concursantes sobre cosas que, bueno, lugares que visitaba en Japón, la cultura. Por lo visto le ha gustado mucho allá, porque viendo su Instagram, el Twitter, ha compartido muchas cosas y como que está muy asombrada de cómo se vive allá en Japón. Y, bueno, además de eso adelantó que, bueno, obviamente va a salir desfilando en lo que es traje de baño, traje típico, que obviamente va a ser un traje típico de Venezuela. Ajá. Que vamos a ver con qué sale. Y, bueno, un traje de gala. Claro, como bueno, como siempre, ¿no? Pero, bueno, atención los japoneses, ¿eh? Allí, los que nos escuchan. Traje de baño, traje típico, ¿sí? Bueno. Traje de gala también, sí. Bueno, candidata, ¿no? La venezolana a ganar este concurso. Sí, bueno, mañana todos estar pendientes de este concurso y, bueno, esperando que gane. Y, bueno, me postulo yo el año que viene. Bueno, por supuesto. Si no, la postulamos para que el año que viene, sí, participe usted. Claro, por favor, Japón hoy postulame. Bueno, Gabriela, por supuesto, nos vas a tener al tanto sobre esto. Si, obviamente, si gana, mucho más, ¿no? Para seguir conociendo a Arimar. Sí, claro que sí. Hacemos una entrevista. Por supuesto. Sí, de Japón. Sí. Bueno, Gabriela Herrera, muchísimas gracias por estar aquí. Te invitamos a que te quedes porque todavía vamos a manejar otras informaciones, ¿sí? Y vos, como tu amor por el periodismo, podés estar aquí también en la mesa. Por supuesto. Muchísimas gracias, Erika y Ricky. Bueno, vamos a una tanda con un tema musical, sí, ¿eh? Como siempre, está aquí con nosotros Gujo Cama y vamos a invitarlos a escuchar, ¿sí? El tema Entre Claveles. Dejaste tres meses por más Sin saber qué iba a pasar Difícil fue dejar atrás La familia, la tierra natal Todo por renacer En un país sin miedo ni dolor Y ahí va Y ahí va Paseando sobre nubes va Cubiertos de clave Les va Llenando de colores y de flores Llenando de colores y de flores En el cielo está La tierra La tierra aprendiste a sembrar Y nunca quisiste parar Tanto sudor bajo el sol Y nunca mostraste dolor Todo por vernos bien Para hacernos crecer Un amor Y ahí va Y ahí va Vamos los datos de contacto El oyente se puede comunicar al 4-899-1647 Japonoy.radiopalermo.gmail.com Y si no en Facebook Somos Japonoy Y tenemos los últimos saluditos del día Para Débora Navarro También para Carlos Pérez Para Hanna Díaz También para Takako Takada Para Alejandro Saldaño Para Laura Morinigo Para Mónica Chinen Y para Lucas Leguizamón A todos muchísimas gracias Y bueno A todos los que se están comunicando Por este tema de Soñar con ir a Japón Este reality Que está haciendo La televisión japonesa de Tokio Bueno Ahora vamos a ver detalles Porque bueno Como dijimos La televisión japonesa de Tokio Es uno de los principales canales Allí en el Japón Y responsables De un importante programa De entretenimiento En donde van a participar Gente que tenga El gran deseo De viajar al Japón Así que Si realmente A uno le interesa La cultura japonesa Y tiene el sueño De viajar al Japón Sin dudas Esta es su oportunidad Porque bueno Se van a convocar A quienes realmente Aman la cultura japonesa Si Los van a filmar Y luego Los van a llevar A Japón ¿Cuál sería el perfil Y característica De la persona Que busca La televisión japonesa? Busca una persona Como bien decía Ricky Apasionada por el Japón Y por la cultura Tiene que tener edad Hasta 30 años Preferentemente mujer Pero no es excluyente La persona que Tiene que demostrar Su pasión Y su amor Por el Japón A través De ciertas Iniciativas destacadas Por ejemplo Fanatismo Por los deportes Tradicionales Como el judo El sumo El kyudo El béisbol Entre muchos otros O coleccionar Por ejemplo Kimonos Muñecas japonesas Mangás Claro Porque bueno Con sus acciones Con lo que hagan Realmente Eso va a valer Para que la televisión japonesa Elija a un argentino Es solamente una persona Demostrando Esa pasión Que tiene con la cultura japonesa Realmente Con la acción Que hace Va a ser elegido Y luego Si Va a tener la oportunidad De viajar al Japón Y allí también Va a salir En la En la En la En la televisión En el canal De TV Tokio Así que Aquellos que Tengan ganas A donde tienen que Enviar el material En sus Características Lo tienen que hacer Al mail Fanaticodejapontodojunto Fanaticodejapontodojunto Arroba Gmail Punto com Bueno Bueno Luego nosotros seguramente Vamos a seguir brindando Mayor información Pero es básicamente eso Tienen que mandar un mail allí Y bueno Demostrar por qué Tiene que ser elegido Como el fanático argentino Que viaje al Japón Si Bueno Y aquí ya ingresó Nuestro periodista Santiago Grignole Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Hace rato que no lo veo Por aquí Estamos ocupados Bueno Está bien Pero tiene una información Muy importante Ahora en diciembre Que va a pasar Si Una información importante Porque Los queridos Hinchas de River Van a Vamos vamos Van a viajar a Japón Si Y digamos Ya está confirmado Que hay 10.000 Entradas vendidas Ajá Este De alguna manera Buscando igualar El récord De Boca Juniors En su momento Este Y bueno Hay una euforia especial Si Porque Bueno El posible rival En el Mundial de Clubes Es nada más Ni nada menos Que el Barcelona De Messi Neymar Suárez Etcétera Y Digamos Que ya se dio A conocer Que los socios Se pueden anotar Si cumplen los requisitos Acceder al ticket O sea Cuando entran online Lo recorró Adrián Varela Que es uno de los vocales Del club Que estas 10.000 Entradas ya están Y bueno Pueden acceder Cuando cumplan los requisitos Además Este dirigente Varela Estuvo en Japón Resolviendo distintas cuestiones De la logística Del plantel Como por ejemplo El hotel Donde van a estar Y demás Y bueno Dijo que En Japón Hay mucha expectativa Por recibir al club Y que bueno Están De alguna manera Encantados Con la pasión De los argentinos Es así Bueno Esto precisamente Me das pie Para bueno De alguna manera También agradecer Al club atlético River Play El fin de semana Estuvimos allí En el evento Vamos todos a Japón Que se realizó allí En el hall central De River Bueno allí Se realizaron Distintas actividades Con expresiones culturales Hacia el Japón Y realmente La hemos pasado muy bien Hacia el Japón ¡Gracias!